¡Oh, wah, wah, wah! ¿Portal para el Cípermanente? Muy, muy difícil. Bueno, esto... Sí, sí, eso. Así que antes de que hagáis nada al respecto, ordenaré a todos los para el Cípermanente y en el sistema que os hagan trizas. Os deseo buena suerte, chicos. y estoy siendo sarcástico en serio que bueno que me acuerdo que está siendo sarcástico aquí hay un güey no creo que está en nada sugerencia, huye mientras puedas what the fuck en serio no quiero sentarnos adiós el escudo muy bien bueno vamos a hacer un salto para atrás porque más que nada lo malo es también que no corren rápido pero bueno un salto para atrás para poderle dar el güey hace muchísimo daño, ah si recupera el escudo el güey latínale pinche noob en la cara güey en toda la cara y su esplendorosa cara ay es en serio otra vez ay perdón me equivoqué ya tenemos esto otra vez quita ahí los enemigos afectados por arremetida aplastan quedan aturdidos dos segundos eso da igual cinco daño por enemigo alcanzado en fila colegas cada enemigo golpeado por arremetida de plasma aumenta el daño en flujero a los enemigos siguientes el daño adicional no pues es obvio 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 mientras más daño le metas a tu campeón más cabrón va a estar bote la goma espérate espérate que calacaguera ya ni pedo este uy me pedo ah es que no puedo agarrar los demás porque era vida este güey está muy OP está muy pero muy OP este cabrón y supongo que si tenía que agarrarlo más que nada por los enemigos que me van a salir aquí seguramente ¿no? punto de elisa ¿qué es eso? ay no mames otra vez what the fuck me estoy concentrando los escudos se regeneran más deprisa cuando el cañón cargado de easy que está sobrecargado 105 de recarga por escudo no mames es neta con prisas aumenta la velocidad de movimiento mientras está sobrecargado pues da igual eso ¿no? recarga de escudo por segundo ok que puedo recargar escudo teniendo eso eso está muy padre déjame por favor que estoy grabando sí nombre es que no pues este una vida huevo sobre escudo y corriendo a su mierda huevo se siente rápido el pedo eh un soldadito ay wey chico de la verga ¿dónde está el cance? ¿un punto? hay toda la barca no mames haber recargado ah miren si recarga el escudo bien rápido no no mames este huey está ultra open ay sorry el avión está pasando el avión está pasando y hay que parar más aquí o podría mataros ahora mismo ¿sabéis qué? mejoraré eso adiós cucarachas es un viper al suelo señor de la guerra quiero sus corazones ok ya sabía ya sabía nix warlord nix señor de la guerra nix ven para acá está bien cabrona su arma aquí van a hacer mierda pero bueno ok ah y en serio todavía tienen a esos pinches guarretos de mierda a huevos si pueden voltear hay unas madres raras ok últimas palabras no encontradas aplicando plantilla no por favor por favor no últimas palabras grabadas ok ya vi no duran nada esas mierdas siervo destruido ¿siervo destruido? ¿cómo lo destruido? guay no ay venen te voy a llamar espérame la persona me está siguiendo un pentejeje espérame 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 gracias hijas de colquillas ¿cómo se le regresan sus balas? no manes como no se le puse esa actualización eso ni me llena ¿no? eso me llena claro lo voy a hacer miércoles jueves y viernes jajajaja ay guay este güey está demasiado pena no man digo sí hay que correnle un poco ¿no? digo no estoy tan cabrón tampoco pero ya vieron la vida que les dejé ya y no llevamos nada me toca culero seguramente Niren, 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 solito está matando a este pendejo Solito se mató, solito Todo despejado, genial Esperad a vuestro nuevo compañero Un centinela lobo modificado El atractivo dispositivo del día del juicio final que he montado Debería destruir la grita de los Varelsi Perderemos al centinela en el combate subsiguiente Pero mejor él que nosotros Llevaré a Nova a una distancia segura Vamos Ok, me tengo que subir ahí Pero espérenme tantito, me faltaron unos cristales de aquel lado Y no sé cómo llegar ni a un chelagazo de repente Es molesto, es muy molesto No sé de qué lado están Dicen que están allá, pero... ¿Cómo llego allá? Sube, no Había un lugar para abrir una compuerta ¿De dónde estaba ese lugar? ¿Estaba acá? Creo que sí Y allá, para allá afuera no fui, ¿verdad? A ver, espérenme Un grito de historia Sí, creo que está... Aquí está Esta compuerta no la abrí ¿Qué habrá aquí? Ah, pues creo que nada Ok Vidas Chido ¿Cómo se mató solito? Estuvo muy cagado La verdad, muy cagado Nueve vidas Plagazo Mamador Ya se quitaron las dos madres amarillas Ah, no mames ¿Me voy a ir en un robot? ¿Meta? A ver, aguanten Guardias más corpulentos Aumenta la fuerza de bloqueo de guardias rotativos Fuerza de guardia Aumenta... Aumenta, ¿eh? Un abrazo y en paz Reduce el tiempo de reutilización Pero es que casi no lo utilicen Me sirve más como para correr Así que vamos a darle más a este pedo Unidad logo activa Iniciando diagnóstico Protocolos de supervivencia sospechosamente ausentes Oh, estás bien Es el efecto secundario de los limitadores que instalé Para protegerte de los efectos nocivos del portal ¿Estás listo para luchar? Señor, nací para luchar ¿Qué es lo que está pasando? Amigos, soy más tonto que nadie y tengo sed de sangre ¡Campo anulado! ¡Seguid adelante! ¡Ataque del centinela! ¡Ay, güey! Recordad, Lobo tiene todo tipo de artilugios y cacharros geniales Que podéis mejorar para alcanzar el portal ¡Ustedes son los que podéis mejorar para alcanzar el portal! ¡Usadlos! Escudo, 40 segundos 40 segundos 40 segundos es torreta A ver, ¿cuánto pone el...? Mejoras desplegadas ¡Vamos a matar! Ok Hoy es un gran día El conducto que alimenta el campo de fuerza no puede estar lejos ¡Ah, su mierda! Buscadlo y destruidlo ¡¿Cuántas horas?! Pero echad un ojo al centinela ¿Ya vieron lo que hay? ¡Ay, no mames! ¿Lo que hace, güey? ¿Esto qué es? Es que no traigo tantos créditos ¿Con qué es? ¿Es con créditos? ¿O es con las moneditas otra vez? Ok ¿Su pinche torreta hace un daño? ¡De sácate a la goma! ¡Ah! Los Varelsi por fin muestran sus insoportables rostros Veremos muchos más antes de que termine la misión ¡Ay, mami! ¡Qué miedo! ¿Tu miedo a eso qué es? ¿Tú quién sabe? Pero ya me lo chiquí Hasta ya queda uno Os presento a mis amigos Los guardias rotativos ¡Chicos! ¡Putazos a todos! ¡Putazos! ¡Putazos! ¡Putazos gratis! ¡Quiero sus puntazos! ¡Parencia abatida! ¡Cubridme de halagos! Este güey es un mamón Ok, hay unos cristales Déjenme saber qué pedo con estos cristales No, no los veo Por aquí deben de estar Ok Mierda Los agarro y me largo a la chingada Ah, ok Yo tengo que destruir los cristales Ese güey mata a los güeyes No hay ningún pedo Agarramos esas mierdas Y nos vamos ¡Parece! ¡Me he entendido! ¡Parece, por favor! ¡Gracias! Eso me bajó Total Hola Están disparando al ребón Felicidades, carnal Está bien escondido Ahí está Listo, Calisto Ah, su miedo ¿Qué es eso? A huevo Tengo una habilidad Pero ahorita, ahorita, ahorita El 1 A huevo, papá No, ma, está bien, ok, güey ¿De dónde narices sales tú, colega? Uy, pega en área La pinche bola mamadora esta Pero me voy a lanzar de una vez por el otro cristal Esta está a la huevita, güey Oh, ya salieron Ah, su mierda, güey ¿Cómo? ¿Cómo plashea bien loco? Adiós Ah, la verga Ok, ya lo veo Ahí hay un robot T-t-t-t-t-t-te Ay, mami, qué miedo Si le llega, pero le hago daño a distancia Con permiso, con permiso Listo Ahora sí, vámonos a la cama Qué buena música Tengo 500 y algo por este, güey Perfecto Estamos con vivir más, no sé dónde hay más No, 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 no Gracias por ver el video.